... buscando créditos y se acaba de conocer una noticia de que se completó en China el crédito para Jujuy Seguro e Interconectado. Esto sale de un parte de prensa de la Casa de Gobierno que dicen que el gobierno junto al Ministerio de Hacienda de la Nación y autoridades de un banco de Hong Kong firmaron esta tarde la contra garantía por el contrato de ejecución del proyecto Jujuy Seguro e Interconectado. El gobernador de la provincia, Gerardo Morales, explicó que contarán con una línea de crédito para la instalación y puesta en funcionamiento de un moderno sistema de monitoreo y control aplicado a la prevención y lucha contra el delito, obra que ya se encuentra en marcha pero que necesitaba más fondos. El dispositivo, en una primera fase, contará con una central, 600 cámaras de videovigilancia y red de fibra óptica para interconexión y transmisión de datos de alto rendimiento en San Salvador de Jujuy. Bueno, lo que no especificó la Casa de Gobierno fue el monto de este crédito, pero celebramos la victoria, por así llamarlo, de la delegación jujeña en China que se encontrará varios días más allá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!